Tapas de español. Pequeñas clases de lengua para aprender y disfrutar. Hoy tenemos dar y pedir información personal. En este vídeo vamos a aprender a dar y pedir información personal como el nombre, Paco, la edad, 23 años, la residencia, Madrid, la nacionalidad, español, la profesión, músico, el teléfono, 530-219-492. Dar y pedir información de manera informal, de tú. Nombre. ¿Cómo te llamas? Me llamo Paco. Edad. ¿Cuántos años tienes? Tengo 23 años. Residencia. ¿Dónde vives? Vivo en Madrid. Nacionalidad. ¿De dónde eres? Soy español. Profesión. ¿A qué te dedicas? Soy músico. Teléfono. ¿Cuál es tu número de teléfono? Es el 530-219-492. Repasa. ¿Cómo te llamas? Me llamo Paco. ¿Cuántos años tienes? Tengo 23 años. ¿Dónde vives? Vivo en Madrid. ¿De dónde eres? Soy español. ¿A qué te dedicas? Soy músico. ¿Cuál es tu número de teléfono? Es el 530-219-492. Dar y pedir información de manera formal, de usted. ¿Cómo se llama? Me llamo Paco. ¿Cuántos años tienes? Tengo 23 años. ¿Dónde vives? ¿Vivo en Madrid? ¿De dónde eres? Soy español. ¿A qué se dedica? Soy músico. ¿Cuál es su número de teléfono? Es el 530-219-492. Practica a dar o pedir la información personal de esta persona. El nombre María. La edad, 31 años. La residencia, Bogotá. La nacionalidad, mexicana. La profesión, periodista. El teléfono, 942-292-003. Pausa el vídeo y piensa. ¿Cómo te llamas? Me llamo María. ¿Cuántos años tienes? Tengo 31 años. ¿Dónde vives? Vivo en Bogotá. ¿De dónde eres? Soy mexicana. ¿A qué te dedicas? Soy periodista. ¿Cuál es tu número de teléfono? Es el 942-292-003. Completa las actividades en profedl.es Buenos días. ¡Gracias!